La Universidad del Magdalena y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, firmaron un acuerdo en el que dejaron expresa la intención de seguir trabajando en el Ordenamiento Pesquero de Colombia durante los siguientes cuatro años, y se comprometieron en aunar esfuerzos para fortalecer esta gestión con la participación de las comunidades pesqueras del Caribe y el Pacífico. Hemos acordado desarrollar diversas iniciativas de investigación aplicando ciencia y tecnología de vanguardia, pero siempre teniendo en cuenta el respeto de los conocimientos de los pescadores artesanales para una política pública en torno a ello, y que se puedan implementar diversas estrategias para mejorar las condiciones y la calidad de vida de estas comunidades de pescadores. La Universidad del Magdalena ha sido un socio excelente con la AUNAP, tenemos una simbiosis muy buena, hacer unos procesos de resolución para que queden firmes todos los acuerdos de pesca que hicimos. Y sobre este convenio en especial, trabajar específicamente en nuevas zonas, especialmente hemos pensado en la Alta Guajira. Desde hace 12 años, la Alma Mater avanza en este propósito en alianza con la AUNAP, y actualmente con el liderazgo de su grupo de investigación en sistemas socioecológicos para el bienestar humano, construye colectivamente iniciativas de manejo pesquero con nueve comunidades de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Esos acuerdos de pesca son unos documentos, nosotros desde la universidad se los entregamos a la autoridad pesquera para que ellos ahora los estudien y decidan si esos acuerdos se pueden convertir en unos actos administrativos o unas resoluciones que van a permitirle a las comunidades tener un respaldo jurídico. Estos acuerdos de pesca tendrán un respaldo jurídico en actos administrativos, lo que dará luz verde a la implementación de las medidas elegidas por las comunidades de pescadores, a lo cual Unimagdalena y AUNAP harán seguimiento y monitoreo para evaluar su funcionamiento. Aún más influyente e innovadora.